El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó la extensión del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica vigente desde enero de 2016. La información publicada por la Gaceta Oficial de ese país señala que este decreto tiene como novedad que el gobierno podrá tomar medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias para restablecer el orden en la nación sudamericana. Asimismo, el gobierno podrá diseñar y ejecutar planes de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras. La medida también señala que podrán ser restringidas las garantías constitucionales a excepción del derecho a la vida, prohibición de la tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. La medida tiene como objetivo estabilizar la economía venezolana tras 16 meses de turbulencia. Con información de Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela.